Último bloque de Look, seguimos disfrutando juntos desde acá, desde la ciudad de Pinamar, donde vamos a estar compartiendo todo este ciclo de verano. Pero ahora nos vamos a la ciudad de Rosario, donde se realizó un desfile que ya es un clásico para nuestra ciudad, el desfile de estrellas y amareli en la estación de Fisherton. Nos pareció una buena idea compartirlo con todos ustedes en Look. Muy bien, muy bien. Tuve tres meses en Europa, un poco más que lo normal. Me fui julio, agosto y septiembre, vine 20 de septiembre y no paré de trabajar, gracias a Dios, así pudiera decirlo mucha gente. Y acabo de llegar de La Pampa, Río Tercero, Paraná y ahora acá en Rosario y como siempre, corre caminos. ¿Invitada al desfile de Estela como todos los años? Sí, porque antes yo le decía mamá a Estela, ahora es imposible decirle mamá porque está más guapa que nadie, es impresionante, está flaca, está divina, entonces ya pasa a ser hermana, viste, ahora ya no es mamá. ¿Pudiste ver las pasadas que vas a hacer o todavía no viste nada? Sí, probé, probé, tengo 11 pasadas, es mucha gente, son como 20 y pico de personas arriba de la pasarela, todas tienen tres pasadas, yo tengo 11, cosa que me gusta mucho hacer, así que para mí va a ser un placer. Bueno, entonces vamos a disfrutar del desfile. Una ropa maravillosa, siempre la ropa es maravillosa. Maravillosa, es por eso mismo que yo digo que cada vez está más joven, porque además está joven el gusto, porque siempre tuvo lindas cosas, pero es impresionante como ha cambiado muchos looks de su estilo dentro del producto que tiene en casa y es alucinante los cambios que vi a nivel material. Bueno, entonces vamos a dejar que las mujeres disfruten de las imágenes y gracias, estás hermosa como siempre y gracias por la buena onda y energía que nos tiraste. Bueno, gracias Rodrigo, gracias a todos y lo mejor para siempre. Anoche con Carmen Chazalde estaba en casa y le digo, Carmencita me voy a acostar porque estaba fundida. Subo, subo a mi cuarto, pongo la televisión para ver si me podía relajar un ratito, el Papa Francisco. ¿Y qué decía? Dijo, le estaban haciendo una entrevista y dice, ¿qué piensa usted, padre? Le decía al que le hacía la entrevista, ¿por qué la gente ya no tiene patria? ¿Sabés qué le contestó? Le voy a corregir algo, hay patria chica y patria grande. Y la patria chica es el barrio. Yo lo miré y dije, esto es para mí, yo mañana hago este evento en mi barrio. Este es mi barrio. O sea... ¿La patria chica? Es la patria chica. Estoy por la patria chica. Todos los años los convoco porque queremos levantar esta estación, que está caída. Ya por dentro le hicimos bastante, pero falta mucho por fuera. Estela, ¿qué vamos a ver en pasarela? Ay, glamoroso. Tipo las pasarelas de New York, hermoso. No es por nada. Es bellísimo lo que se va a pasar. Se va a pasar primero jeans, o sea ropa urbana, en la mitad para un cóctel o una salida informal y luego fiesta. Bueno, ¿y toda esa ropa que vemos acá en la pasarela la podemos encontrar en tus locales? Toda mía. No es nada prestado. ¿Encontrar a la gente en qué lugares vamos a poder encontrar? Porque la gente seguramente va a ver algo que le va a gustar. Bueno, mi casa central es Tarragona 336 bis en Fisherton. Luego mi hija se fue al Paseo del Siglo, por Rioja a la calle, en el Paseo del Siglo. Y en Funes, mi nuerita con mi hijo, lo tienen también en Funes, en Suipacha y San José. Bueno, entonces dejemos a las mujeres que vean este hermoso evento y si tienen algo que les gustó, ya vos viste las direcciones a donde tienen que ir. Por supuesto, esto no es ropa prestada, no es ropa que me la prestaron para pasar en desfile, es toda mía. ¡Suscríbete al canal! Eran las imágenes de este desfile que ya está convertido en un clásico de la ciudad. Una vez más, Carmen Yasalde, que ya es una rosarina más. Felicitaciones a Estela Ciamarelli, felicitaciones a todas las chicas de su staff por este desfile que es tan importante para nuestra ciudad.